Justamente la presencia de la señora que ha sido víctima de un posible asesinato, inclusive en el distrito de Ananea, en el sector Lucina. Nos encontramos justamente con la esposa del fallecido, el señor, prácticamente esto hablamos nada más y nada menos, del señor Sabino Turpoquiste, de 34 años de edad, que ha sido calcinado en el distrito de Ananea, en el sector Lucina. Señora, ¿qué es lo que está pidiendo el día de hoy prácticamente a nuestras autoridades? Ahora estoy pidiendo colaboración, no tenemos plata porque él ha pedido su sueldo, otra vez tenía su bolquil, estábamos bajando a hacer compras, lo tenía, mi abuela dice, lo que tiene mochila, saca su platito. No te enseñó, él me ha dejado, ya de abajo también me han colaborado los vecinos, me han colaborado a traer en Ananea, a mí, y ahí regresé con el comisario y cogí en la casa, habían estado reuniéndose, ahí habían estado reuniéndose los asesinos, y ahí le hemos cogido a todos, falta dos, no hemos cogido todavía. ¿Cuál ha sido la causa principal de este asesinato a su esposa? Eso ha sido por sobre el terreno, el dueño del terreno ha vendido a otro, este otro propietario la ha vendido, de eso el otro es la molesta, mi esposa era el mayordomo encargado, era ahí. Ellos no querían que vende, ellos querían llenar primero al dueño y apropiarse el terreno, por eso mi esposa no quería hacer traición, de eso la ha matado a mi esposa. El día jueves y la tarde ya ha habido amenazas, a nosotros nos ha amenazado a toda la gente nueva que estaban allá, posicionando a ellos la amenaza allá. El día viernes a las próximas 29 de la mañana nos ha acogido a mi hija, a mi esposa más a los tres, es lo que nos ha dicho, quería que nadie se salva, para que, oye aguanta huevos ni mierda diciendo nos ha cogido el motagas. ¿Son todos integrantes de una familia? Sí, son todos, son cuñados hermanos, son todos integrantes de una familia azul, y los demás estaban corriendo de atrás, ellos... Yo me escapé, y miré de 20, más o menos, 20 o 30 metros, y mira, a mi esposa ya estaba quemando, ya, incluso antes, yo sí he escuchado que han hablado ellos, entonces, más procuraba correr, mío más arriba, hasta sí, mira, cuando ya estaba, y mire su vida, y mire, mi hija fuerte ya grita, y mira, Los demás habían estado corriendo por encima del río, por abajo, los demás habían estado corriendo por encima del río, y ahí visto a la señora Francisca a ellos, y la señora Manuela y la sabía están corriendo por encima del río, y los demás, y mira, estos dos no me han conocido, y me he venido también para arriba, para arriba y subido, una camioneta estaba para Lili, que auxilió, ellos no me creían que iban a matar Lili, que es mi esposo, Estaba matándole, matar gente, no es fácil, ¿qué van a hacer? Estaban mirando ellos. Muy bien, en todo caso, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Está pidiendo colaboración? ¿No hay medios económicos suficientes para poder solventar los gastos, no, de su esposo que ha sido quemado vivo, inclusive? Sí, sí, ahorita estoy pidiendo apoyo, mi esposo se le había matado, en tres partes le habían quemado, mi mamá todo lo había visto, quienes lo han agarrado, quienes lo han amarrado, todo lo había visto, mi hijita, ella los ha llevado, en dos ocasiones se habían salvado, en tres lo habían cubierto y lo habían matado. Muy bien, entonces usted va a estar el día de hoy en el centro poblado de La Rinconada, porque como sabemos, Rinconada es bastante solidario para que puedan colaborar, ¿no?, con algún sencillo a esta señora que ha sido, pues, víctima, ¿no?, de un incendio de su esposo, el señor Sabino Turco, en el distrito de Ananea. Muy bien, entonces el día de hoy va usted a esperar, ¿no?, en el distrito de Cine, claro. Sí, hoy día voy a estar aquí, aquí voy a estar hoy día, mañana, sí, quiero ahorita, necesito apoyo, paso cajón, paso izquierdo, paso ocho días, y así también quiero para, para este, para proceder, porque este también quiero, y para mis hijos, tengo cuatro hijitos, tengo dos varoncitos, el mayorcito que tengo, siete añitos tiene, seis hijitos, cuatro hijitos tengo, dos varoncitos, dos varoncitos, dos varoncitos, y que haya justicia para mí, yo tengo ganada, también no tengo, qué cosa voy a perder, con qué voy a pegar, con qué plata voy a mantener a mis hijos, a mis cuatro hijas.